¡Suscríbete! Uno es camino de Tsunak, con pluma de Ipianchi, y el otro camino con pluma de Nayak. Ese es el camino que deben seguir. A pocos metros estaba escuchando Tsunak, la conversación de que sostenía Nayak con Ipiaq y Tsunak. Tsunak de envidia los cambió las plumas de los caminos. Al día siguiente Ipiaq y Tsunak se fueron en busca de Tsunak. Llegaron en una casa que estaba una anciana. Ellas dijeron que su hijo les había invitado. Ya oscurecía y en eso llegó Tsunak. Pero ellas se sorprendieron porque aquel hombre no parecía Nayak. Ya era muy noche, aceptaron a dormir en casa de Tsunak. Al día siguiente se escaparon y se encontraron con la mamá de Nayak. Les dijo que su hijo les había esperado y se había molestado mucho en vista que no cumplieron con su palabra. Entre tanto llegó Nayak, pero los desconoció. Y las rechazó advirtiéndolas que nunca regresaran con él. Ipiaq y Tsunak salieron tristes de la casa de Nayak. Comenzaron a caminar. Se resignaron a morir, pero antes dijeron. Nos transformaremos en alguna cosa que nos recuerde encima. Y ella se transformó en una planta limpia. Y la hermana se transformó en un árbol de su hermanos. Y la hermana se transformó en un árbol de su hermanos. Y la hermana se transformó en un árbol de su hermanos. Y la hermana se transformó en un árbol de su hermanos. Y la hermana se transformó en un árbol de su hermanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!